PSMI, Academia de Maquillaje e Imagen, es quien desata la belleza de nuestros talentos en Canal 3. Inscripciones todo el año. Contamos con tres sucursales. Búscanos en Facebook e Instagram. PSMI Makeup, la academia del gran estilo. Bien, y ahora le vamos a dar la bienvenida a Marcin Filtros, astróloga, que ya está aquí con nosotros en la sala. Ya estamos disfrutando de su presencia para hablar acerca de Scorpio como signo de muerte y transformación. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Es un temazo el que traemos el día de hoy. Justo temporada de Día de Muertos Halloween y todo esto tiene que ver con Scorpio, a fin de cuentas. Entonces, por eso es que dije, es un tema muy bueno para practicar. Muy interesante, pero nos llama la atención leer, escuchar Signo de Muerte y Transformación. Sí. ¿Cómo es eso? Ay, interesante. Ojo, esto aplica no nada más para los Scorpio. Los Scorpio lo viven con mayor intensidad. Sin embargo, la vida y la muerte están ligadas. No podemos, todos los días estamos muriendo, o sea, para estar vivos requerimos constantemente de la regeneración de nuestras células, para que tengamos hambre, luego desechar lo que comimos. Toda la vida son ciclos. Y dentro de estos ciclos, la vida y la muerte están amarradas la una a la otra. Imagínense que fueran como dos siameses que están pegados el uno al otro, como dos gemelitos de esos pegados, esos son los siameses. Entonces, realmente, para vivir todo el tiempo estamos muriendo. Es como cuando cumplimos años, es un año más de vida y un año menos que vamos a vivir. Exacto. Entonces, a final de cuentas, Scorpio está ligadísimo con este tema, con esta información. Por eso es que a final de cuentas la gente Scorpio es muy pasional, es muy intensa. Ojo, cuando nosotros hablamos, ahorita los que están cumpliendo años son del signo Scorpio. Sin embargo, aunque tú no seas Scorpio, Carlita, ni yo soy Scorpio, a final de cuentas nosotros estamos envueltas en una energía muy de muerte y transformación porque es el ambiente. Así como, por ejemplo, en Navidad todos estamos con el arbolito puesto y pensando en Santa Claus. En esta época, todo el tema que tiene que ver con la muerte y la transformación nos compete a todos. O sea, que si estoy yo, por ejemplo, mi papá es Scorpio, si estoy con él, o sea, voy a sentir como la misma energía, la misma vibra, todo esto, porque Scorpio está pasando por esta etapa de transformación. Todos, no necesitas estar en contacto con tu papá. Ah, no necesito. Ellos lo viven con más intensidad porque es su propia esencia. Sin embargo, todos en general, y es por eso que este tema me parece que es importante, no nada más para la gente Scorpio, es entender cómo en este momento de nuestra vida, así como celebramos Halloween, celebramos Día de Muertos, estamos hablando de un momento de portales. Y entonces, aprovechar para conectarnos con esta información de qué quiero trascender en mi vida, cómo me doy cuenta que vivo las pérdidas, ¿no? Qué necesito cambiar y soltar y decir, ya no más. Esto va mucho más allá que si fuera un cambio de look o esta parte que dicen, ah, ya, cerré un ciclo porque me corté el pelo. No funciona así, es mucho más profundo. Es, ¿qué de verdad de mis patrones quiero dejar de lado? Ya. ¿Qué de verdad quiero transformar en mi vida para darme cuenta que puedo vivir diferente? Digamos que ahorita la energía está tan fuerte como para centrarnos en aquello que ya no nos hace bien y decir, borró mi cuenta nueva de aquí en adelante, dejo esto atrás, pero gracias a la energía que se está viviendo ahorita, puedo tener más empuje para lograrlo. Así es un poco. Tal cual. Y ojo, esto a veces es muy doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínate que fuéramos manzanas que estamos en un árbol y nos cortan, nos duele. Sin embargo, gracias a que nos cortan de ahí, imagínate que hacen la mermelada, nos transforman en otra cosa. Ya. No somos esa manzana del árbol, pero gracias a que si nos hubiéramos quedado ahí y nos hubiéramos, hubiéramos estado destinados a estar podridos, nos transformaron en mermelada. Entonces, esto que tiene que ver con nosotros, es decir, es entender que la vida es un constante tomar y soltar. Es una constante muerte y transformación, vivir y morir todo el tiempo. Tenemos que morir siendo niños para ser adolescentes. Cuando nos casamos, muere el soltero para nacer el casado. Entonces, es esta parte en donde todo el tiempo, el ciclo de la vida, así como en el Rey León, ¿se acuerdan que tienen al León y lo levantan? Porque es el nuevo Rey. Ok, todo el tiempo estamos viviendo eso en nosotros, estamos viviendo eso con la gente que nos rodea. Entonces, es aprender a entender que querer que las cosas queden estáticas, es como si estuviéramos viendo una película y le detuviéramos porque esa parte nos gusta y no dejamos que avance toda la historia. Entonces, soltar la historia, soltar lo que nos toca, es algo idóneo en este momento para todos, no solamente para los Scorpio. Me pareció muy acertado, sabes que incluso el ejemplo que das de las manzanas, y les voy a decir porque generalmente vemos las manzanas en el árbol y muchas pasan desapercibido, ¿no? Habrá quien llegue, las cortes se las lleve y habrá manzanas que se estén quedando ahí, pero aún quedándose ahí, siempre van a tener una oportunidad. Como bien decías, se puede transformar a lo mejor en mermelada. Así se esté pasando ya la manzana, tiene una nueva oportunidad para ser usada. Y en este caso, aunque creamos que estamos en el espacio no adecuado, si nos movemos, ya encontraremos esa oportunidad de volver a renacer y de volver a estar en un espacio donde nos sentamos útiles. Claro, y esto que estás diciendo es súper bonito. De hecho, me hace recordar un documental que vi en Netflix que está relacionado con todo el tema de los hongos, ¿no? Y entonces, nosotros pensamos en los hongos y ya está, pensamos en cosas desagradables, ¿no? Que si el pie de atleta, que si el hongo que sale en la humedad de la casa, puras cosas negativas. Sin embargo, los hongos son vida. Y en ese documental decía cómo aprovechan todo lo que se está pudriendo para transformarlo en abono, fertilidad, para que nazca lo nuevo. Entonces, entender esa metáfora en nuestra vida, cómo lo que se nos muere nos nutre, cómo estaba platicando el otro día con una señora que se fueron sus hijos de casa y que ya tenía el nido vacío, ¿no? El famoso nido vacío. Y entonces, cómo haber llevado esa etapa, ahora le traía nietos. Y era como esta parte del ciclo de la vida en donde igual el dolor y el placer están unidos, la vida y la muerte, el tomar y el dejar, el entregar y el recibir. O sea, son el inhalar y el exhalar, siempre de la mano. Oye, Mari, no me dejarás mentir que se viene una fecha súper importante que es el 31, que es todo lo que viviste en el año, malo o bueno, es momento de soltar, ¿no? Creo que a muchas personas les cuesta esta parte de que no fue mi año, pero justo estás como en la punta de que va a iniciar el nuevo año. Entonces, lo que ya pasó, lo suelto y ahora vuelve una mejor versión de la persona y más propósitos que justo bailado con todo esto que comentas, ¿no? Solta y dejar ir lo que ya fue. Esto que estás diciendo es súper lindo porque además habla de las expectativas. Dicen que la vida nos sucede mientras nosotros tenemos nuestros planes. Entonces, es esta parte también de soltar las expectativas y abrazar lo que nos está tocando vivir y decir, ok, mi plan es, pensemos, llegar a Chapala. Pero resulta que en lugar de Chapala llegué a Jocotepec o llegué al aeropuerto, pero ahí voy. Y es decir, ok, yo pensé que ya ahorita iba a estar allá, todavía no, pero estoy en camino de lograrlo. Estoy trabajando por hacerlo y también entender que la vida sabe más que nosotros y tiene otros planes que muchas veces nosotros no podemos comprender, pero es lo perfecto para nosotros. Excelente, Mar. Oye, pues estos temas son muy interesantes. La verdad es que platicar acerca de Scorpio como signo de muerte y transformación creo que nos dejó una muy buena lección, una muy buena enseñanza. Me encantó el tema y pues te esperamos el día lunes con los horóscopos y la próxima semana para hablar más acerca de esto. Pero dinos en dónde te puede encontrar la gente para que se acerque contigo y te tenga como una guía astrológica. Claro que sí, estoy como arroba mar con doble A sin filtros, así me puedo encontrar en Instagram y también en Facebook para que agenden su cita. Y rápidamente platícales qué es lo siguiente que viene en tus redes sociales. Uy, bueno, tenemos la agenda 2025, ya estamos planeando el cierre de año, cómo iniciar el que viene. El año que viene es un año rápido de cambios, así que tenemos que estar listos para soltar. Excelente, pues muchísimas gracias mi querida Mar, te esperamos pronto y ahora es momento de irnos a nuestra siguiente pausa.